Pues mi mandato termina en el 2016, ¿no? A partir del mes de mayo ya. Pero sin embargo, no quizás por dejadez o por miedo a nadie, yo voy a convocarlo más pronto, ¿no? De esa fecha. Porque yo quiero salir ya, pues tú sabes que ya un año y medio que mi esposa ha fallecido y no puedo yo salir, ¿no? Y estoy aquí estresada, preocupándome por mi barrio. Porque tú sabes que es un trabajo ad honores, ¿eh? Pero cuando nos gusta trabajar por nuestro barrio, pues se da nuestro tiempo, ¿no? Así como yo me estaba dando y me estoy dando el tiempo, pues haciendo mis gestiones. Como anoche lo escuché al señor Alpino, que él nomás está que ya, puta, que ya va a morirse. O sea, ya no sé qué, qué tiene tanto contra mí este señor, ¿no? El señor expresidente está indicando de que su persona no ha convocado ninguna asamblea, no rinde cuentas desde hace más de un año ya que ha asumido la gestión. Ya ves, amigo. Mira, se llama a una reunión, no aparece. De rendir cuentas, ya voy a rendir. Eso tengo por seguro porque yo tengo todo en regla. Tengo mi contadora ahí que todo el paso por paso lo que se está dando. Ahora más que ha bajado considerablemente el alquiler, bueno, ya pues ellos, yo quisiera que ellos mismos ya vayan, se den cuenta lo que es, ¿no? Por eso, yo no me opongo. Yo les voy a dar cuenta todo, si eso quiere el señor Alpino, porque todo está en su respectivo orden. Se habla también de que había hablado el expresidente de que la plaza está abandonado, de que no hay gestiones por parte de su persona. Amigo, como ustedes saben, el municipio ahorita está en una crisis, ¿no? Mira, yo tengo ya documentos, muchos, y ya casualmente el requerimiento ya está sobre las luminarias. Mira, nosotros, el Comité Central ha puesto los focos grandes dentro de la glorieta, ¿no? Para que pueda abrir más. Le hemos hecho revisar una parte, pero la otra parte que está quemada, que está mal, subterráneamente, eso ya, sí, he hecho documentos para que el municipio se encargue. Ha venido el técnico del municipio, ha hecho requerimiento de las luminarias. Pero, ¿qué pasa? El proveedor ya no quiere proveerles porque no paga. No, no paga. Yo me fui a conversar con la ingeniera Abad, ¿no? Este, Bardales. Me dijo, pues, que el 50% al menos tiene que pagar el municipio para poder traerlo. Porque ya le deben bastante y no pueden traer ellos más. Y sobre las rejas también, las rejillas de los buzones. Lo pedí también con documentos al ingeniero Zulca para que me dice que eran 10 fierros y nosotros pongamos el resto más, este, la soldadura, la mano de obra para mandar a hacer las rejillas y la colocación que nosotros nos comprometemos. O sea, que trabajar, pues, ¿no? Ellos y nosotros con él. Pero, sin embargo, ni ellos no tienen ni los 10 fierros para que nos den. Nos han dicho que no tienen, no les quieren dar ninguna empresa, ninguna ferretería, lo que con ellos trabajan, porque están debiendo bastante. Pero que les esperemos, me dijo. ¿Y este tema de estas luminarias, que los postes están un poco con los cables sueltos? ¿Cómo está la situación, Saray? Mira, eso también, eso lo vio también el técnico, ¿no? Pero esas alambres que están saliendo no tienen corriente, porque están en espera de que lleguen las luminarias para que de ahí empiecen ya, pues, a hacer la conexión, ¿no? Y me dijo que tenga un poco de paciencia con una platita que llega de Foncomún, que van a tratar de comprar esto, porque yo estoy ahí exigiendo. Y referente también al techado y a los portones del mercado Moralillos, porque es un peligro latente. Con un viento, de repente un viento fuerte, lo va a elevar todo, ¿no? Y entonces ya Defensa Civil, ya ha hecho su informe, el jefe de esa área, todo ya está. Solamente están esperando el presupuesto. Estamos ahí nosotros, amigos. ¿Por qué crees, Saray, este, Presidenta, que el expresidente está tomando estas acciones, está saliendo estas declaraciones? Mira, pues, él tiene su apetito personal, pues, ¿no? Y él se lo ve, tú mismo le has preguntado, le has dicho si quieres ser presidente. Sí, quiero ser presidente, ha dicho, ¿no? De frente. Él tiene apetitos personales, pero de mí no. No, yo no tengo ningún apetito personal. Yo no le puedo entregar, pero no le voy a entregar a él. Voy a llamar a una reunión para formar el comité electoral. Y de ahí, pues, se formen ya, pues, las listas que quiere ya. El señor Alpino indicaba que el 3 de octubre estarían llamando ya a ellos a una reunión para formar el comité electoral. ¿Cómo es, pues? Mira, mi mandato yo tengo por personalidad jurídica, por medio de la zona, los registros públicos, ¿ya? Y tú sabes, ese es igual que yo tengo mi título de propiedad y alguien que venga aquí me va a querer votar de mi casa, pues, ¿no? No, ese es un abuso. Algo imposible. Es algo imposible, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el señor va a incurrir en algo. ¿Qué haga, pues? ¿Qué haga? Quiero verlo. No sé a dónde vamos a llegar. Yo no me aferro al cargo. Tú sabes que ese es un compromiso. Es pasar tiempo. Un compromiso grande, sí. Y para ser dirigente, pues, hay que estar ahí. Tú sabes que todo, si no se uno, no se está ahí, amigo, pues, pregando a las autoridades, le archiva, le archiva. Entonces, esto no quiere nada. Pero nosotros estamos ahí día tras día. Y nos ha dicho que tengamos un poco de paciencia hasta que llegue la planta, pues, para que cumpla los luminarios. Y esté iluminado nuestra plaza, así como queremos todos que sea, pues, amigo.